Me puedo morir encima de tu cuerpo Amandado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual en calentura Me mereces con tus técnicas perversas y te dieron censurar en tu cintura Y retiemblo al sentir tu narcótico efecto Y hacer esto de los sesos de placer tan intenso Amarrame a tu espaldar yo me presto En tu escuelita hágame clase de placer Baby yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niño Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya adivinaste el crucigrama, viene y fumará en llamas Sabes bien soy peñaquito y tú eres provocación ¡Sólo Cómo morir en tu espaldor!